Te presento este registro de gesto desde la seguridad de mi taller que me transporta a uno de los momentos complejos en nuestro país durante el estallido social del 2021. Incluso cuando nos enfrentamos a revoluciones que podrían traer avances sociales la conciencia colectiva sigue su propio ritmo. Pero hay mejoras que sí nos permiten disfrutar de cosas que antes ni siquiera podíamos imaginar. El momento es que cada uno siga poniendo su granito de arena hacer de este mundo un espacio mejor para vivir. La pintura y el arte te presentan las posibilidades de lenguaje y de expresión y de intercambio con las que todos podemos tener una mejor experiencia de vida, un mejor compartir y un desarrollo en general social, educativo y en todos los sistemas posibles a través del arte, de la expresión. Te invito a disfrutar de la pintura, del dibujo y de todo tipo de expresión musical para que tengas más elementos para ser feliz. Gracias por escucharme, nos vemos.